Es hora que la diabetes salga de las sombras y que la comunidad global reconozca la enormidad de la epidemia que supone esta enfermedad. Con su permiso, diputado presidente de la mesa directiva, distinguidas compañeras diputadas y diputados, distinguida concurrencia. El día de ayer, 14 de noviembre, se celebró de manera global el Día Mundial de la Diabetes, la cual es la campaña más importante del mundo para concientizar sobre la diabetes. Este día fue instaurado desde el año de 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud como respuesta al alarmante aumento de casos de esta enfermedad a nivel mundial. Es tal la gravedad de este aumento que en un hecho sin igual en el país e incluso en América, que el día de ayer, dentro del marco de los eventos celebrados en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Federal emitió una declaratoria de emergencia nacional por sobrepeso, obesidad y diabetes, padecimientos que ya son catalogados como una epidemia en nuestro país, siendo el caso que es la primera vez que una enfermedad crónica como la diabetes es catalogada dentro de un mecanismo utilizado para enfermedades infecciosas. La diabetes es una enfermedad silenciosa, pero que en poco tiempo y a pasos agigantados se ha convertido en la primera causa de muertes en México, ya que, según datos de la Secretaría de Salud Federal, en el año 2015 se presentaron 98.450 muertes por esta enfermedad, incrementándose del 2014 al 2015 en 4.450 muertes. Esta declaratoria de emergencia se ha realizado como un llamado a todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno, instituciones, autoridades, pero también a la sociedad en general, para que juntos, de manera coordinada, se fortalezcan las acciones de prevención, promoción y diagnóstico oportuno para el control de la diabetes y detener el acto de esta enfermedad entre los siete millones de mexicanos que la padecen. Debemos considerar que la diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura y es la principal causa de enfermedades cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal y amputaciones. Es por ello que día con día se debe reforzar la concientización de la población sobre este padecimiento, de educar a la población para mejorar sus hábitos alimenticios y condiciones de vida. Por lo anterior, desde esta tribuna, hago llamado a la comunidad de nutriólogos en el Estado, a las personas que se dedican al acondicionamiento físico, a que se sumen a esta lucha, que se diseñen y participen con las autoridades, nuevos programas de alimentación y acondicionamiento, que sean accesibles para todos y que les ofrezca una mejor calidad de vida. Tal y como lo ha hecho la Fundación para la Diabetes, la cual ha presentado sus propuestas para mantener y mejorar los derechos de las personas con diabetes, así como el conocimiento y prevención de esta enfermedad entre la sociedad. Esta propuesta está basada en la creación de unidades multidisciplinares de diabetes en todos los hospitales de referencia para poder mantener una atención integral de la enfermedad, garantizar la educación diabetológica para el paciente y sus familiares en todos los centros de salud de la red pública, para que las personas con diabetes sean capaces de controlar de forma autónoma su enfermedad, facilitar el acceso a la atención psicosocial a pacientes y familiares, promover el acceso igualitario a servicios asistenciales, tratamientos y tecnologías de control con independencia de la comunidad autónoma donde resida la persona con diabetes. Favorecer la integración total de los menores con diabetes en el entorno escolar a través de una mayor información del profesorado en la presencia de al menos un profesional sanitario de los servicios donde estudian niños con diabetes. incrementar fondos para el desarrollo de campañas de sensibilización que promuevan los estilos de vida saludable con el fin de prevenir la diabetes y sus complicaciones asociadas. Sobre todo, la principal propuesta es la colaboración entre organizaciones e instituciones que buscan trabajar conjuntamente por la integración de las personas con diabetes en todos los ámbitos de la vida. Cabe destacar que el sector salud en el Estado reporta que en Quintana Roo se tienen detectado 8.411 personas con problemas de diabetes y es la primera causa de muerte en la entidad, siendo que las cifras de decesos son a consecuencia de la falta de prevención de la población que padece diabetes, ya que entre el 40% y 50% son pacientes controlados y el resto, o desconoce que padece dicha enfermedad o no sigue las indicaciones médicas. Asimismo, la Secretaría Estatal de Salud dio a conocer el programa que lleva como lema Ojo con la Diabetes, ve por tu salud. Por lo que del 14 al 18 de noviembre se realiza la Semana Nacional de la Diabetes con el objetivo de crear conciencia sobre esta enfermedad y sus complicaciones, así como de la importancia de una alimentación saludable y la actividad física para prevenir y controlar esta forma efectiva. Por tal motivo, invito a la ciudadanía en general para que a la brevedad posible acuda a los centros de salud de su localidad y solicite que se le practique el examen correspondiente y se informe correctamente respecto a esta enfermedad que puede acabar con su vida. Para concluir mi intervención, hago una cordial invitación a todos los trabajadores y visitantes de este Honorable Congreso del Estado para que el día de mañana, miércoles 16 de noviembre del presente, a partir de las 9.30 horas, acudan al vestíbulo de este edificio para practicarse gratuitamente su prueba de glucosa en la sangre y así prevenir males mayores. Por lo cual agradezco al licenciado Flavio Carlos Rosado, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, así como al licenciado Gustavo García Utrera, oficial mayor de este Honorable Congreso, por el apoyo y facilidades para esta acción. Recordemos que no necesitamos consumir azúcar para tener una vida dulce. Muchas gracias. Gracias, diputada.